El Ángelus es una oración católica en recuerdo de la Anunciación y Encarnación del Verbo. María, amparo nuestro. Oh Señora María, Santa María, hoy y todos los días y en la hora de mi muerte, me encomiendo a tu bendita fidelidad y singular custodia, y pongo en el seno de tu misericordia, mi alma y mi cuerpo, te recomiendo toda mi esperanza y mi consuelo, todas mis angustias y miserias, mi vida y el fin de ella, para que por tu santísima intercesión y por tus méritos, todas mis obras vayan dirigidas y dispuestas conforme a tu voluntad y a la de tu Hijo. Amén. San Luis Gonzaga. El Ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que cuantos por el anuncio del ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por la pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias por ver el video.